En Galápagos, las colecciones de historia natural tienen una larga tradición e historia. Desde la primera visita a las islas por el famoso científico Charles Darwin y otras expediciones científicas que colectaron muestras de varios organismos para documentar la biodiversidad única de este lugar. Las colecciones de historia natural mantenidas dentro de los campus de la Fundación Charles Darwin juegan un rol importante como fieles testimonios de su flora y fauna. No solamente tiene un mandato de preservar este material, sino de compartir este tesoro con el mundo científico y hacer de esa información una línea base importante para ejecutar estudios y actividades educativas. Todos los especímenes son cuidadosamente organizados entre cuatro colecciones de historia natural de Galápagos, las colecciones botánicas en el herbario, la colección de invertebrados terrestres, la colección de organismos marinos y la colección de vertebrados terrestres. Requieren condiciones ambientales controladas de temperatura, humedad y control de plagas. Además se puede explorar el portal del DataZone, que está dentro de la página web de la Fundación Charles Darwin. La información en línea está disponible para todos los usuarios gracias a la nueva tecnología usada por Google. Actualmente contamos con imágenes y videos de las colecciones al realizar una visita virtual en Google Maps. La responsabilidad de conservar y preservar las colecciones de historia natural de Galápagos no es tarea fácil para la Fundación Charles Darwin, cuyo presupuesto depende de donaciones. Su sistema permanente de levantamiento de fondos asegura que estas colecciones de historia natural, que forman parte del Patrimonio Nacional del Ecuador, estén disponibles para el mundo.